Hola amigos, aquí en MasterCubish no solamente hacemos cosas de cubos, hacemos ajedrez, hacemos ajedrez de bueno, eh Tienes que ver la partida comentada que tenemos de media hora de una partida espectacular de la menor de las hermanas Polgar Bueno, hacemos el vídeo pero hablamos de todo, ¿no? Y por supuesto, contestamos a todos vuestros mensajes Si queréis que os contestamos, me pasáis un whatsapp y yo, uy, un whatsapp, ¿no? Un comentario y yo os contesto Bueno, hoy nos hacemos eco de que hoy es el día mundial del puzzle, sí señor Hoy, en 1766, John, vamos a decir el dato histórico, John Spitzbury inventó el ropecabezas, sí señor, los puzzles ¿Y sabéis cómo lo inventó? ¿Sabéis cómo lo inventó? Era un geógrafo y para enseñar a los alumnos, pues, geografía Cortó un mapa del mundo, los países, ¿no? Y había que recomponerlo Y así, por casualidad, inventó el puzzle, ¿no? Hoy, día mundial del puzzle y lo sacamos aquí en MasterCubish Aquí tenemos un puzzle de dos piezas, ¿eh? ¡Qué maravilla que tenemos aquí!